Con el objetivo de minimizar el impacto negativo que en otras entidades del país provoca el mosco transmisor del dengue, la Jurisdicción Sanitaria Nº 2 tiene en marcha toda una estrategia de prevención, la cual incluye campañas de fumigación en la ciudad, informa su jefe Efraín Lizama. El galeno indica que una base importante para evitar este mal es a través de la concientización, pues el insecto transmisor vive al interior de las casas, por ello la urgencia de aplicar medidas preventivas en cada hogar. Cada tercer día salga a su patio, salga, se suba a las azoteas, revise que no hay agua estancada para que no se formen los criaderos, en los tinacos que se les pongan tapa, si no hay la posibilidad que les pongan tapa que nos soliciten el abate, que es el insecticida líquido con tal mente inocuo para las personas, pero que impide el crecimiento de las larvas. Por parte del sector salud, dice, están por culminar la fumigación que cada mes realizan en toda la ciudad, además de que aplican cercos sanitarios en los domicilios de cada uno de los casos sospechosos para que en caso de que sea positivo se extermine el mosco transmisor. Cuando hay algún caso probable, nosotros no esperamos que se confirme el caso. Cuando una persona cumple la definición operacional de caso probable de dengue, que es fiebre mayor de 38 grados, dolor muscular, dolor de articulaciones, dolor detrás de los ojos. En ese momento que nos reportan, nosotros estamos haciendo acciones de un bloqueo. El bloqueo consiste en que vamos a las casas, hacemos la nebulización intradomiciliaria, nebulizamos dentro de la casa de la persona que está enferma, de las casas que rodean al vecino y de las nueve manzanas alrededor, eso hacemos las nebulizaciones. Con imágenes de Víctor Hugo Álvarez, para Notivision, Patricia Vásquez.